Tal es así que hay dos fechas más que salen a la venta ahora. Tremendo, pero decilo con felicidad. ¡No se me nota! Nope. ¡No! ¡Qué locura! La verdadera estrella internacional, Tini Stoesss! ¡Aaah! 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 ¡Oh, wow! Tiene un poco de miedo recién cuando empecé, cuando vi que empezabas a bailar porque digo, ¿me vas a no bailar a mí? Tengo la operación de cadera, chicos, ¿saben? ¡Nos que siquiera! La última vez que estuvimos juntos en un programa muy parecido a este, pero en otra señal, fue en el 2019. Casi te diría que fue en tu cumpleaños. Era 19 o 20 de marzo. ¡Tienes de piscis! ¿Por cumplir 22? 22, exactamente. Estabas por cumplir 22. Bueno, y ahora, Bar. ¿Cómo te ves con los pasos? ¡Ya, dejame de joder! No, aparte no es fácil. No es fácil. Vi el desafío en TikTok. ¡Ya, tejame de joder! ¡No! ¡rió! ¡Qué nuestro amor no deja de tirar un bar! Aparecían en aquel momento los rumores con Sebastián Yatra Porque habían hecho una colaboración No me acordaba de la conversación En general nadie se acuerda de lo que conversa conmigo Y si No te sientas mal No, cuando me lo conocí me acordé perfecto Y aparecía, nosotros mostrábamos la foto Donde estaban ustedes como sacando la lengua Y yo decía, que raro que haya especulaciones con una foto así Cristina Claro, Cristina, exactamente Y él salió y contó Y vos estabas como muy No sé, muy nerviosa cuando apareció Y dije, pero pasa algo entre ustedes de ninguna manera Me mentiste como loco, ¿no? Te prometo Porque con el diario del lunes una relación hermosa ahí que se dio No, no, en ese momento no Estábamos lejos del noviazgo O sea, no, era cierto ¿Qué fue al otro día que arrancaron? No, siempre tuvimos buena química y buena relación Punto Punto Period Period Periodo Periodismo Tabla periódica Perfecto, bien Porque esto no lo preguntaste El zorro Sí, raro, raro Me dijiste sí, pero El zorro ¿De qué signo es? La verdad Yo no sé Ni me importa La verdad Para él Está cantado, ¿no? No Y ahora Un poema De Daddy Ay, zorrito, zorrito Ahora hablame un poquito Te voz, babe Te voz Te reenganchaste con el juego ¿Sos de Acuario? Pobre No No entiende las consignas ¿Viste el zorro? Está cantado Está cantado Iba a decir Diría que sos de Acuario Pero es obvio que quizás tenés ascendente en Acuario Porque te mostrás de esa forma Y de repente sos de otra Cerrito, sos lo máximo I don't give a fuck